Cada día descubres más de lo que eres capaz, cree en ti mismo y verás que no hay límites para tus logros, eres más fuerte de lo que crees, tus sueños son el mapa de tu corazón, cree en tu capacidad para alcanzarlos, porque tienes todo lo necesario para hacerlos realidad, confía en ti mismo, incluso cuando las cosas parezcan difíciles, recuerda que cada desafío es una oportunidad para aprender, tienes el poder dentro de ti para superar cualquier obstáculo, cree en tu fuerza y perseverancia. ¡Gracias!